Es... No, no... No... Es... Sí, sí, sí... Bueno, pues yo les decía... Que no era mucho más... De este sitio... Y no nos hemos equivocado nada más que en un par de metros... ¡Cuidado, querido! Es Perico ahora... No, viene Pedro... No... Bueno... Bueno, yo pensaba que era Perico Delgado... Pero son amigos de él, justo los últimos que se están tirando... Esta mañana del día de Navidad... Ahora ya sí... Ahora ya sí es Pedro Delgado... Al que le tienen que abrir hueco... Ahí está... ¡Perico! 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 Ahí está... ¡Perico! Ahí está Perico Delgado... Llegando... Hasta... Prácticamente... ¡Su sitio! Aquí, en lo que sería un par de metros antes del Bar La Tropical, la participación como cada año de Pedro Delgado, máxima expectación con los compañeros de Televisión Española, imagen que estoy seguro que van a ver luego cerrando el informativo de mediodía. Ahora, acomodando esa bicicleta, la carrera no sé si ya ha terminado, pero estamos taponando lo que sería los del desempate, ¿no? Sí, vale, vale. Pues ha avisado cuando vengan para apartarnos. Ha subido uno más. Bueno, pues participación de Pedro Delgado. A ver, la prueba no ha terminado, tenemos que abrir hueco. Vamos a coger las declaraciones, vale, de Pedro Delgado. Perico va a intentar abrirse. La prueba no ha terminado. Bueno, ahí le ven hablando con Paco del Caño, Pedro Delgado. Nos vamos a desplazar ya hasta ese punto donde Pedro suele atender a los medios informativos. Pedro, no hay desempate. No hay desempate, solo ha llegado Rafa. Solo ha llegado un. 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 No, la tengo. Vale. No, digo la de arriba. Que la llegada de Rafa. Vamos para allá. Te lo digo por eso. Vale, vale, vale. Vale. Bueno, pues es Pedro Delgado al que va a ser bastante complicado. Ya saben que no hay desempate. Por lo tanto, es Rafa Sanz el campeón de esta carrera del pavo número 88. No hay desempate. No hay desempate. Rafa Sanz se está tirando todavía. Escuchamos quizás a alguno de los últimos corredores. Escuchaba ese silbido de la organización. Bueno, pues Pedro, como siempre, va a atender amablemente a los medios informativos. Les decía hoy con especial recuerdo a nuestro compañero Aurelio Martín. Uno de los clásicos que cada año en la carrera del pavo estaba justo al lado de Pedro Delgado. Y con él analizaremos precisamente lo que ha sido la temporada, la carrera del pavo y lo que va a ser la próxima.